¡No vamos, José Antonio! Diego, no. Mejor esperas a Tito y se lo dices a él, ¿ok? Además, él debe venir de un momento a otro, tranquilo. Pero yo la vi en el periódico, clarito. Gabriela Suárez está en la cárcel y esa es mi mamá. Yo tengo derecho de verla. ¡Papá! Papá, vi a mi mamá en mi periódico. Es ella, ¿verdad? Yo estoy seguro que es ella. Sí, Diego. Ella, ella está presa. Dime la verdad, ella está presa. Diego. Diego, yo te veo tan pequeño y... Pero te veo tan fuerte. Más fuerte que yo. Tu mamá, Gabriela. Dime... Dime si ella está presa, papá. Yo voy a cumplir contigo, hijo. Yo voy a cumplir. Gabriela, ¿tienes visita? ¿Quién? Es un... Es un niño. No, yo voy a cumplir contigo, Diego. Ella... Ella va a entrar enseguida. ¿Sí? Está bien, papá. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, papá. No, yo voy a cumplir contigo. No, yo voy a cumplir contigo. udv Diego, mamá, mi amor, mi amor, mi amor, soy yo, soy yo, mamá, 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 mi amor, eres tú, pero de verdad eres tú, eres tú, no, nunca, mi amor, ahora, tú y yo para siempre, juntos, mi amor, mi vida, juntos, yo, yo no te dejé, Diego, yo no te dejé, yo solamente no podía tenerte en este lugar, el niño bello que yo quería no podía estar aquí, mi hijo no podía estar aquí, lo que yo quería, emperatriz, no, emperatriz no, emperatriz más nunca, Gabriela, Gabriela Suárez y con doblele, Gabriela, pero entonces buscas tus cosas, tú no puedes estar aquí, tú no has hecho nada, digo, no hiciste nada malo, y bueno, yo le digo a los soldados que tú no hiciste nada, unos días nada malo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi amor, mi amor, tantos años, tantos, tantos años sin poder decirte que mi amor, mi vida, mira, solamente unos días, para, para yo salir de aquí, como tengo que salir, Diego, mi amor, yo, yo no hice nada malo, yo no hice nada, y si tú lees algo en los periódicos, o si te dicen algo, eso es mentira, yo te lo dije en la cocina de aquella casa, ¿te acuerdas? Yo no hice nada, pero entonces vámonos, tú, tú te casaste con mi papá, ¿verdad? Bueno, tú no hiciste nada, y bueno, yo le hablo a los soldados de la puerta, que tú no hiciste nada, unos días, mi amor, solamente unos días, y bueno, pero no van a ser nada malo, no van a ser malo, porque yo voy a estar aquí con la esperanza de salir contigo, muy bueno, a correr, a brincar, a jugar, qué sé yo, a estar en un sitio de paseo. Mamá, a tenerte, mi amor, a tenerte conmigo para siempre, a tenerte, solamente unos días. Mamá, todo, todo, mi amor, lo que no te conté, el recuerdo que no te dije, unos días, nos esperan unos días, para nuestra vida, para tener mi vida contigo. Tienes tu cuarto en la casa, y mi papá y yo te podemos buscar, y todo va a ser, todo va a ser bien. El, el tetrajo. Estás fuera, me digo que venga. Mamá, yo sé por qué no me dejiste la verdad, porque te llamabas emperatriz, y porque un día, un día yo te dije que no te quería, que estabas en la cárcel, y que, que habías hecho algo malo, pero, por eso, no me dijiste que era mi mamá. Mi amor. Mi amor. Hay tanto que contar. Hay tanto que decir. Y tampoco, tampoco, mi amor. Mira, mamá, yo quiero que mi papá venga, y así, ya está, están los tres juntos. ¿Tu papá? Sí, mi papá te quiere. Ustedes se casaron, ¿verdad? Y tú te casaste con él, porque lo quieres. Y entonces, yo quiero que estés, estén los dos, juntos, ahora. ¡Tito! 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 Es ella. Ella es tu mamá, Diego. Y, y va a estar con nosotros. Y ella dice que hoy no puede ser, pero yo creo que si tú le dices a los soldados de la puerta que ella es buena, y entonces la llevamos. Diego, fíjate, mi amor, eso no puede ser ahora. Yo te dije que va a estar a unos días, pero no te preocupes, no va a pasar nada malo, todo, todo va a ir bien. Sí. Todo va a ir bien. Ustedes, ustedes se quieren, ¿verdad? Ustedes se quieren mucho. Bueno, entonces estamos los tres. Mucho, mucho gusto. Qué bueno, mamá, que estás conmigo con él. Sí, mi amor. Ya es hora. Bueno, mi amor, yo me tengo que ir ahora a dormir, pero tú me puedes visitar mañana, cuando quieras. Y puedes venir con Chía, porque yo hablé con ella, y ella me dijo que te iba a traer. Que tú ibas a venir con ella. ¿Verdad? Tito. Así será. Bueno, mi amor, yo, yo tengo que irme ahora. Dios te bendiga. Y mira, yo voy a pensar mucho lo que hemos hablado, lo que me dijiste, y tenemos tantas cosas que hablar, que decirte. Mira, y mañana... Mañana estaré. Sí, estarás siempre. ¿Y por qué no le das un besito a mi papá? Vamos, Diego. Mamá. Sí, mi amor. Está bien. Valencia, mamá. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios Adiós. Es mi hijo. Es lo más bello que hay en la vida, ¿verdad? Lo más bello.